Cada mes, el Ayuntamiento de Otompe Blanco está logrando un ahorro de hasta un millón y medio de pesos al retirar dádivas como alimentos, gastos de representación, viáticos y demás recursos que se tenían que ordenar para el mejoramiento de los servicios públicos. Esta disciplina financiera en el Ayuntamiento Capitalino está generando hasta un millón y medio de pesos de ahorro que se va a obra pública directamente, indicó el tesorero capitalino Miguel Cheluja Martínez. El plan de austeridad que hemos aplicado desde la tesorería por instrucciones de la presidenta permite hoy, después de mucho tiempo, invertir en un programa importante de bacheo, el cual va a constar obviamente de dos etapas. En esta primera etapa vamos a invertir tres millones y medio de pesos en material para bacheo y en una segunda etapa, dependiendo de cómo se vaya comportando obviamente las finanzas municipales y después de la temporada de lluvias estaremos en posibilidades de invertir dos o dos millones y medio más. Serían de recursos propios, toda la inversión que se está haciendo en la ciudad son de los recursos propios de los impuestos y derechos que pagan los otonenses. Veldos por mandato presidencial aumentaron este año prácticamente en un 16%, pues estamos eliminando gastos superfluos, estamos apretando el tema de la gasolina, llamadas telefónicas, viáticos, o sea, gastos, alimentos, que antes se gastaba mucho en alimentos, llevaban el camión a alguna parada donde no tuvieras vista y le sacaban la gasolina, igual al tema de las podadoras, la gente de podado, ¿no? Estamos ahorrando al mes entre 1 y 1.5 millones de pesos, que es lo que le estamos invirtiendo a la ciudad. El funcionario municipal dijo que a diferencia del pasado, ahora sí se ven los resultados con obra pública y mejoras para la ciudad y sus comunidades rurales. De hecho, reveló que en el pasado existía el huachicoleo de combustible y otros asuntos que le competen a la sindicatura municipal armar y comprobar y llevar hasta las últimas consecuencias legales.